Gracias. Buenas noches, buenas noches México, o mejor dicho buenas tardes México, buenas noches aquí en Madrid, nuevamente es un placer para mí poder compartir este ratito con todos ustedes por segunda vez, con los amigos de Yoica, los colegas, los compañeros, y como ya les he anunciado, se trata en esta ocasión de hablar sobre algunas cuestiones, algunas observaciones respecto al tema de la supervisión. Un tema que por supuesto es absolutamente crucial, puesto que se trata de uno de los pilares de la formación analítica, que como ustedes saben es una formación permanente, es decir, que la supervisión no pertenece a una etapa inicial de la formación del analista. La supervisión es una actividad, eso hay que recordarlo permanentemente porque a veces los analistas se distraen un poco sobre este aspecto, es fundamental que la supervisión es una práctica que debemos ejercer a lo largo de toda nuestra vida analítica, a lo largo de toda nuestra práctica. Evidentemente, si es verdad que la frecuencia con la que eso se realiza, cuando la gente ya tiene muchas horas de vuelo analítico, no es la misma que al inicio, pero es muy importante y hoy voy a transmitir algunas ideas, por eso esta charla que, bueno, titulo Notas sobre la supervisión, porque no es efectivamente una charla muy exhaustiva, pero quiero dar algunos pantallazos que me parece que son fundamentales a tener presente siempre. En primer lugar, quiero recordar que para ocupar la posición del analista se requieren una serie de condiciones que son la consecuencia de la experiencia a la que el practicante se ha sometido en su propio análisis. Esa experiencia tiene que haber producido una pérdida, es decir, la renuncia a todo fantasma de dominio del saber. Esta asunción de la castración del otro se traduce en una herida narcisista. Implica, como lo expresa Lacan en su lección del 17 de diciembre de 1969, en su seminario El reverso del psicoanálisis, abandonar la idea, cito, de que alguna forma o en algún momento, aunque sea como una esperanza en el futuro, el saber pueda constituir una totalidad cerrada. Entonces, uno de los problemas relacionados con la supervisión es la posibilidad de que el analista, en posición de supervisor, trate, de manera seguramente inconsciente, de restaurar esa pérdida, de aliviar esa herida narcisista, ocupando el lugar de amo del saber, o sea, de un meta-saber. La posición del supervisor supone el riesgo de jugar el papel de ser el otro del otro. Y eso se ve reforzado por el hecho de que el practicante pone al supervisor en el lugar del sujeto supuesto saber. Es decir, hay una tendencia a establecer una transferencia que no es fácil de distinguir de aquella que se desarrolla en un análisis. Prueba de eso es que no es infrecuente que el practicante pueda convertir el control en una sesión analítica, es decir, pasar del inconsciente del sujeto del caso a su propio inconsciente. Pero la cuestión es aún más compleja. En lo que acabo de decir, se puede suponer que existiría una línea divisoria muy precisa entre el practicante y el caso. En realidad tenemos que partir de algo muy elemental. Preguntarnos qué es aquello que se lleva a un control. Incluso una pregunta mucho más simple. ¿Por qué supervisamos? No hay una única respuesta a esa pregunta. Pero me parece que una de las razones frecuentes es que la demanda de supervisión surge cuando el practicante experimenta alguna clase de incomodidad con el caso. Esta incomodidad está relacionada con algo que sobrepasa al practicante, algo que conmueve su posición en la escucha. De allí la importancia que tiene localizar ese punto en la supervisión. En otras palabras, del mismo modo en que es fundamental investigar qué es lo que ha desencadenado una demanda de análisis, es imprescindible descubrir qué es lo que mueve a una demanda de supervisión. La supervisión no es un encuentro entre un maestro y su discípulo. Su objetivo principal es despejar el obstáculo, es decir, la resistencia del analista. Es en ese sentido que la supervisión puede enseñar algo que es distinto a la idea de que es el supervisor quien enseña. El supervisor, sin duda, puede añadir algo. Algo en referencia al diagnóstico, a la dirección de la cura, pero su función principal es la de permitir que el practicante pueda restablecer su posición respecto de su propio acto, dado que finalmente es el sentimiento de estar sobrepasado por su acto lo que desencadena el pedido de supervisión. Me gustaría detenerme un poco en la importancia de este sentirse sobrepasado por el acto analítico. Y me voy a servir de una observación de Lacan en la lección del 14 de noviembre de 1962, en el Seminario de la Angustia, donde dice al comienzo lo siguiente. El analista que entre en su práctica no está excluido de sentir. Gracias a Dios, aunque presente muy buenas disposiciones para ser un psicoanalista, no está excluido de sentir en sus primeras relaciones con el enfermo en el diván alguna angustia. Fin de la cita. ¿Por qué Lacan considera que la angustia puede ser un signo positivo de la posición del analista? Bueno, yo les ofrezco mi interpretación. Porque la angustia está muy próxima al no saber. La posición del analista implica estar en condiciones de sostener una determinada relación con el no saber. De un modo análogo, es preciso que el practicante no permanezca instalado en la comodidad del automaton. El analista bien instalado en su lugar, el analista que no está al menos un poco descentrado de su lugar, puede favorecer una estática inercial en la cura del analizante. La demanda de supervisión parte de allí, tiene su origen en esa incomodidad saludable que impide que la práctica se vuelva somnolienta. No hay muchas referencias de Lacan al tema de la supervisión. Al menos, no hay las suficientes como para deducir una doctrina lacaniana de la supervisión. Quien sabe, tal vez Lacan no estaba interesado en promover una doctrina de la supervisión. En la lección del 18 de noviembre de 1975, del seminario 23, Le Sintom, el síntoma, hay una observación muy curiosa que Lacan hace respecto de las personas que supervisan con él. por una parte considera que los analistas se comportan como rinocerontes y el rinoceronte, como sabemos, es un animal torpe y miope. Y por otra parte, Lacan dice que él encara la supervisión en dos etapas. Hay una primera etapa en la que él se muestra de acuerdo con todo lo que los practicantes hacen. No les cuestiona absolutamente nada. No es una actitud paternalista del tipo aprende de tus errores por ti mismo. No. Esta primera etapa consiste en no alimentar en el supervisante la idea de que lo que está en juego en la supervisión es la obtención de un saber. Más tarde vendrá la segunda etapa que Lacan describe así, lo cito. La segunda etapa consiste en jugar con ese equívoco que podría liberar el síntoma. Fin de cita. En efecto, la interpretación opera únicamente por el equívoco. Y dice Lacan, es preciso que haya algo en el significante que resuene. Esto es, al menos para mí, absolutamente enigmático. ¿Qué es esa interpretación de la que habla Lacan en ese contexto? El de la segunda etapa que se lleva a cabo con los practicantes que supervisan con él. Se trata de la interpretación que el supervisor hace del caso y que trata de conmover el goce anudado al síntoma. Seguramente podemos responder que sí, que se trata de la interpretación que el supervisor hace del caso y que trata de conmover el goce anudado al síntoma del analizante. Pero también puede suceder que la interpretación produzca una resonancia en el analista. Cuando esa interpretación da en el blanco, le permite al analista encontrar las coordenadas que lo guían de nuevo hacia la posición de semblante del objeto causa del deseo en la transferencia. En ese sentido, el control opera más como una rectificación de la posición en la transferencia que como una transmisión de saber. O sea, es fundamental subrayar que la supervisión no proporciona una acumulación de saber. No sabré más por supervisar cien veces que si superviso diez. No es eso lo que está en juego porque se trata del deseo del analista y de su saber hacer. Ese saber hacer no es una información o un conocimiento. No es un saber referencial que se almacena puesto que tanto la sesión analítica como el control remiten a un acontecimiento que es siempre singular, que siempre cuenta como uno. tenemos una idea clásica de la supervisión, una idea que podríamos sintetizar de la siguiente manera. El significante uno que es digamos en este caso el practicante que se dirige al significante dos al supervisor para obtener efectivamente de allí un saber. Mientras que en la supervisión orientada por la enseñanza de Lacan más bien tenemos que pensar en otros términos. Tenemos que pensar de tal modo que se produce efectivamente el objetivo de la supervisión es producir una interrupción en esa demanda de saber. Es decir, el problema de la supervisión es cómo evitar que la demanda se satisfaga mediante una respuesta por parte del supervisor que alimente el fantasma del saber del analista como un saber que progresa. por supuesto interferir el vector que va del significante 1 al S2 no significa que la dificultad que el analista trae a la supervisión permanezca igual. Obviamente cabe esperar que algún efecto alguna diferencia se produzca. Es decir, es preciso encontrar el modo de deshacer el nudo para lo cual hay que tener siempre presente que lo que ha creado ese nudo no es un déficit de saber. Como parte de la formación la supervisión puede tener efectos analíticos en el practicante y estimular la posibilidad de dar un paso más en su propio análisis. En mi experiencia personal como supervisante es decir siendo yo la persona como practicante que va en búsqueda de un control los mejores controles que he tenido fueron aquellos que me sirvieron para descubrir algo nuevo en mi proceso de análisis. Cuando por el contrario me sitúo en la posición de ser yo quien superviso a otros siempre tengo en mente un principio básico que es nadie conoce al analizante más y mejor que su propio analista. Por eso en general confío en lo que hacen los analistas que supervisan conmigo. Confío en que han hecho un recorrido analítico y que van a apoyarse fundamentalmente en eso. Por eso mi papel se limita a despertarlos un poco cuando caen bajo la hipnosis de la comprensión que es una pendiente por la que es muy fácil deslizarse. Hay otro aspecto de la supervisión que me gustaría traer. Es necesario supervisar también para que el practicante elabore su sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento que como sabemos está ligado al super yo interviene en la dirección de la cura al menos de dos modos principales. Me estoy refiriendo al sentimiento de culpabilidad en el analista que dirige la cura. Por una parte hay dos decía dos motivos principales que despiertan ese sentimiento de culpa. Por una parte cuando el analista toma a su cargo el peso de la queja del paciente de que no hay progresos terapéuticos. A menudo los practicantes se identifican a esa demanda. En esos casos la supervisión es muy útil para clarificar eso. Es decir para no enredarse en la agresividad transferencial del analizante. Por otra parte y esto es algo que vemos muchas veces especialmente en los que se inician en la práctica la culpa se manifiesta en el hecho de no poder sostener una posición de silencio inconscientemente creen que su función tiene que justificarse y que la justificación consiste en el imperativo super yoico de que tienen que interpretar es decir de que el paciente no se puede marchar con las manos vacías mejor dicho con los oídos vacíos la supervisión puede ser el lugar donde tratar esa culpa o al menos traerla a la luz para que luego se elabore en el análisis me gustaría traer ahora un ejemplo algo que dejó una marca fundamental en mi formación analítica el recuerdo de la primera vez que yo supervisé como practicante un caso de esa primera vez extraje una enseñanza inolvidable algo que algunos años más tarde encontré leyendo el seminario 3 el seminario sobre la psicosis de Lacan donde al inicio dice algo así como absténganse de comprender el caso que yo había llevado a supervisión era el de una joven paciente que me había contado un sueño en el sueño su madre estaba subida al tejado de una casa la paciente está junto a la casa mirando a su madre de repente la madre tropieza y cae su cuerpo se queda inmóvil en el suelo fin del sueño le relaté el sueño al supervisor y la interpretación que yo hice de ese sueño una interpretación que giraba en torno al deseo de muerte de la madre el supervisor frunció el seño y me preguntó en qué me basaba para hacer esa interpretación yo le respondí en que la madre se cae del tejado y se muere su paciente no dijo eso me respondió el supervisor ha dicho que veía la caída de su madre en efecto que la madre se caiga del lugar en donde está no significa que haya muerto solo ha caído el significante del sueño que señala la angustia es la caída el supervisor al hacer resonar el equívoco del significante caer me permitió internalizar el consejo de la can no se trata de comprender comprender es una de las maneras en las que se manifiesta el fantasma de dominio del saber es muy importante notar que la función principal de la supervisión no es resolver una urgencia sino crear un espacio donde poder pensar a posteriori las consecuencias del acto analítico la demanda de auxilio para evitar la pérdida de un paciente produce una distorsión de aquello que debería suceder en una supervisión porque introduce la demanda de un saber mágico que reclama la omnipotencia como si se pudiese encontrar la interpretación salvadora por supuesto no estoy sugiriendo que la supervisión no pueda a veces ser muy útil en este sentido pero no puede ser por defecto aquello en lo que se base en el acta de fundación de su escuela Lacan afirma que el análisis del psicoanalista tiene efectos sobre toda la práctica del sujeto que en él se compromete el control se impone por tanto en el momento mismo en que esos efectos se manifiestan en dicha práctica con el objetivo de proteger al paciente de esos efectos cómo entender esto es muy interesante este lado de la cuestión la supervisión es abordada aquí por Lacan como una tarea fundamentalmente ética que apunta no tanto al practicante como al paciente lo que está en juego es la necesidad de preservar al analizante de evitar que sea afectado por los efectos que se producen en el análisis del analista el control sin duda tiene un valor epistémico ese valor no se corresponde con una enseñanza en el sentido de la transferencia de un saber que haría el supervisor al supervisante la ganancia de saber que se produce en la supervisión proviene del hecho de que contar un caso y el impas que ha provocado la demanda tiene en sí mismo un efecto de interpretación el relato del caso en la supervisión constituye ya una elaboración de saber también hay una dimensión estrictamente clínica allí la cuestión diagnóstica puede parecer esencial pero no lo es tanto por supuesto el diagnóstico tiene toda su importancia conviene saber qué sujeto es aquel a quien recibimos pero importa mucho más la dimensión ética el control es una práctica que se apoya fundamentalmente en la ética del psicoanálisis cómo preservar el deseo del analista el deseo que está implicado en su acto que como sabemos no es un deseo subjetivo cómo preservar ese deseo de la incidencia del discurso corriente del discurso en el que el practicante está inevitablemente incluido a pesar de que su propio análisis tiene que reducir todo lo posible esa incidencia entonces cómo conciliar la supervisión con el principio de que el analista se autoriza por sí mismo porque hay una etapa en la cual el practicante solicita un control porque en el fondo lo que está en juego es una demanda de autorización quiero saber si lo estoy haciendo bien o no eso es lo que Lacan trataba de evitar dando la razón a los rinocerontes solo en un segundo tiempo cuando el practicante alcanza una destitución del sujeto supuesto saber del supervisor lo cual es un efecto de su propio análisis solo en ese segundo tiempo es cuando la supervisión se convierte en el espacio donde poner a prueba los efectos de subjetivación del deseo del analista bueno voy a detenerme aquí no he querido entenderme demasiado para no fatigaros y para que al mismo tiempo bueno podamos tener alguna conversación estoy aquí ahora para leer vuestros comentarios si hay alguna pregunta que yo pudiese intentar dar una respuesta lo haré con mucho gusto no se si Arturo está por allí bueno comienzo aquí hay una cuestión muy interesante de Edgar León donde me pregunta qué pasa con la resistencia a la supervisión bien a ver esto es una cuestión muy importante por ese motivo me parece que es fundamental que permanentemente traigamos en un primer plano la importancia de la supervisión porque es verdad que hay una cierta tendencia de los analistas a no supervisar es una práctica que tiene una cierta tendencia a la entropía bien me parece que esto hay que hacer un poquito de historia al respecto hay que recordar en primer lugar que en el contexto de la de la IPA de la asociación internacional la fundada por Freud la formación tiene una serie de estándares por una parte lo que es el análisis de analista digamos el llamado análisis didáctico que está más o menos establecido en su frecuencia su duración etcétera y también la supervisión a partir del momento en que el practicante comienza a tomar sus primeros casos la supervisión también está pautada es decir hay por así decirlo una obligatoriedad de la supervisión a partir de la enseñanza de la can y la bueno toda la renovación que él hace de la práctica analítica de los estándares la desestandarización de la praxis analítica bueno como saben la can primero deja la vía abierta a que sea la transferencia la que guíe la elección del analista a diferencia de lo que sucedía por lo menos en esa época en la IPA y también deja librado efectivamente a la responsabilidad del practicante la demanda de supervisión bueno supongo que no hay una respuesta Edgar una única respuesta digamos que pueda englobar por qué la resistencia a la supervisión me parece que para pensar esto porque efectivamente hay ya lo vemos a partir del momento en que en el contexto de una escuela la supervisión deja de ser algo obligatorio algo que debe cumplir el candidato como se cumplen toda una serie de requisitos institucionales ahí se observa una tendencia a que la supervisión sea algo que disminuya la gente no supervisa por lo menos con la frecuencia que se debería hacer insisto hay que tener en cuenta que no me estoy refiriendo solamente a la supervisión de quienes inician su praxis la supervisión es una práctica que es necesario continuar de manera permanente a lo largo de toda la vida de la práctica de un analista aunque insisto evidentemente los analistas no van a supervisar seguramente con la misma frecuencia al cabo de 30 años o 20 años de experiencia que cuando están en sus inicios pero me parece que está por eso me parece interesante que hayas empleado la palabra resistencia a la supervisión porque creo que eso hay que enmarcarlo en el contexto de lo que Lacan dice en sus escritos de que la única resistencia que hay es la del psicoanalista bien es un aforismo que Lacan empleó en el contexto de esa época que creo que es variante de la cura tipo para oponerse a la idea de que el análisis consiste en analizar en primer lugar las resistencias del paciente Lacan para romper con esa idea bueno como es un poco su estilo se inclina a pensar que el paciente no tiene ninguna resistencia el que tiene la resistencia es el analista al mismo tiempo debo decir una cosa eso es muy freudiano porque en verdad cuando Lacan dice que la única resistencia es del analista también hay que tener presente que Freud aseguraba que el inconsciente no tiene ninguna resistencia el inconsciente no se inhibe de manifestarse es el yo en todo caso por lo tanto la resistencia del analista es en definitiva la dificultad que el analista tiene para poder escuchar el inconsciente del analizante esa resistencia entonces a la supervisión se basa en muchas cuestiones evidentemente supervisar es algo que siempre produce una cierta dimensión de angustia lo sabemos lo sabemos porque las personas que supervisan nos lo cuentan cuando tienen que supervisar cuando tienen que dar cuenta de su acto siempre experimentan ante el otro una alguna dimensión de la angustia porque efectivamente se pone en juego siempre alguna interrogación respecto a la práctica por otro lado eso también lo observamos cuando en los seminarios o en los cursos alguien tiene que presentar un caso que no es exactamente lo mismo que una supervisión pero bueno tiene que armar un caso justificarlo teorizarlo trabajarlo darlo a conocer y siempre se produce un síntoma el síntoma es que cuando alguien tiene que dictar un seminario y tiene que ocuparse de comentar algún caso clínico me pasa a mí nos pasa a todos los colegas lo habitual es que ese caso nos llegue cinco minutos antes de que comience la reunión es decir que la persona que tiene que presentar el caso experimenta una resistencia una procrastinación una inhibición una dificultad porque evidentemente dar cuenta ante el otro de la práctica siempre trae una dimensión bueno insisto hay quizás otros factores que se pueden adjuntar a esta resistencia a la supervisión pero bueno me limito a señalar esto alguien pregunta Juan Pablo Espíndola ¿qué quería decir con la comparación con los rinocerontes? bueno a ver Lacan es ahí muy irónico un poco burlón por supuesto lo dije los rinocerontes son animales que tienen dos características son por una parte miopes y son bastante torpes es decir en cualquier cosa que les despierta la atención embisten contra ellos ¿no? lo que quiere decir Lacan es que hay una etapa en donde él toma a sus supervisantes como rinocerontes es decir miopes que embisten y no saben no saben lo que están haciendo pero ahí está la gracia del asunto y es que él en lugar de corregirlos más bien es lo que cuenta Lacan yo no he supervisado con Lacan con lo cual me limito a digamos comentar interpretar lo que él dice que hacía él animaba a todo el mundo diciéndoles que estaba muy bien es decir no cuestionaba nada de lo que hacía la gente es en un segundo momento he explicado por qué Lacan hacía eso Cristóbal Farriol González pregunta sobre las supervisiones a equipos en instituciones podría decirse ay perdón se me ha saltado se ha producido un salto me ha ido para abajo perdón aquí ahora lo encontré pregunta sobre las supervisiones a equipos en instituciones podría decirse que habría diferencias a destacar respecto a una supervisión a un analista vamos a ver cuando yo inicié mis primeros pasos en la práctica del psicoanálisis trabajé durante un tiempo en un servicio de psicopatología en el cual teníamos una reunión semanal donde el grupo de los digamos terapeutas nos reuníamos efectivamente con un supervisor que era un digamos colega de la orientación lacaniana que además fue la ocasión en donde yo que me había formado fundamentalmente por motivos de la historia en ese momento del psicoanálisis en la universidad me había formado dentro de la orientación freudiana y kleiniana con ese analista yo descubrí la orientación lacaniana descubrí la obra de la can y tengo todavía el recuerdo de cuando asistí por primera vez a esa supervisión en grupo escuchar a alguien hablar de un caso de una manera que me resultaba totalmente inédita y al mismo tiempo fascinante bueno supongo que hay distintos modos de encarar la supervisión a equipos en instituciones debo decir que una vez que yo dejé el trabajo en el hospital yo no volví a participar en experiencias de supervisiones institucionales ni como supervisor ni como digamos practicante que lleva casos a la supervisión en una institución por lo tanto carezco de la experiencia para responder digamos a esa pregunta supongo que al mismo tiempo es una pregunta que tiene su complejidad porque debe haber distintas maneras según los estilos de los supervisores de encarar una supervisión a nivel institucional en el caso al que yo les hago mención bueno ahí se trataba de algo que bueno sí tenía una diferencia que era importante alguien exponía un caso y antes de que el supervisor bueno hiciera alguna intervención tenía una gran habilidad para hacer intervenir a todo el resto del grupo a que se discutiesen respecto del caso es decir una de las grandes virtudes que tenía el supervisor era su capacidad para no se dé la tentación de cerrar la discusión con un saber supuesto sino que verdaderamente abría la discusión trataba de que el saber no cerrase en la interrogación por supuesto decía algunas cosas que contribuían a dar bueno otro relieve a lo que se había presentado José Octavio Reza Becerril pregunta si el sentimiento de culpa es inherente al trabajo analítico bueno a ver no necesariamente yo me he referido a que en algunas ocasiones no es una observación general que hay digamos ocasiones pasa que son cosas que suelen presentarse con cierta frecuencia en los practicantes especialmente en el inicio yo me refería a un sentimiento de culpabilidad que está vinculado a dos cosas fundamentales una es el hecho de que los analistas a veces los practicantes se angustian o se sienten culpables es decir sufren cuando experimentan por parte del analizante el reproche de que algo así como este análisis no marcha no me curo estoy siempre igual o estoy peor o no resuelvo esto etcétera eso puede provocar o bien angustia o bien un sentimiento de culpa por todo la culpa y la angustia no son territorios completamente separados son algo que están vinculados y entonces en ese sentido ese es uno de los motivos el otro como les decía es cuando hablo aquí en mi experiencia como supervisor cuando tengo la impresión de que los practicantes que traen sus casos hablan de más hablan de más ¿por qué? porque les resulta difícil sostener la posición silenciosa quiero dejar bien claro que yo no considero que el silencio sea lo que define la posición del analista no soy de aquellos que piensan que un analista nacañano consiste en ser alguien que escucha y que ocupando el lugar del muerto es mudo no se trata de eso a veces el analista tiene que hablar y hablar mucho y decir muchas cosas pero también es verdad que hay momentos en donde uno tiene que poder callar y yo es la manera en que he interpretado esta cuestión que a veces los analistas en esas ocasiones en donde lo mejor es permanecer en silencio hablan hablan de más porque tienen que justificar por así decir su existencia tienen que darle sentido a su función es decir no pueden concebir que van a cobrar ese día por parte del paciente unos honorarios a cambio de no haber dicho nada bueno eso es un trabajo que efectivamente uno puede señalar en la supervisión para que luego eso se trabaje en el análisis de ese practicante Silvia Guiso bueno hace me parece que se saltó una palabra porque dice quisiera comprender sobre él del analista pero no me dice el qué del analista bueno si acaso me está escuchando y quiere y quiere volver a escribirlo porque no termino de comprender solo un dice Alicia Cristina Domínguez me escribe solo un practicante debe realizar sus análisis a ver no comprendo muy bien la pregunta si un practicante los sus análisis los los revisa un practicante todos somos practicantes es decir aunque el supervisor ocupe circunstancialmente ese lugar en mi caso yo superviso a mucha gente pero a su vez tengo un supervisor a quien consulto sobre mis casos a pesar de que hace ya 44 años que practico el psicoanálisis todavía sigo demandando supervisiones por eso no sé muy bien si percibo exactamente el sentido de esta pregunta todos somos practicantes aunque en algunos momentos ocupemos la posición de supervisores a ver que más un supervisor se hace supervisor supervisándose así como el analista se hace analista en el diván analizándose dice Daniel David Echaniz efectivamente sí bueno en realidad no me he referido esto es todo otro tema que hoy no he desarrollado es un tema muy interesante David perdón sí Daniel David es un tema muy interesante en qué momento siempre hablamos de en qué momento alguien se autoriza a ocupar la posición de analista como un analizante que está en un proceso de formación en qué momento se autoriza porque como Lacan lo dice el sujeto se autoriza de sí mismo o por sí mismo es decir no es que el analista le va a dar el visto bueno le va a decir al analizante creo que usted ya está en condiciones es algo en donde el sujeto se tiene que autorizar por sí mismo a ocupar ese lugar debo decir que en lo que conozco de la biografía analítica y en lo que he escuchado no hay una reflexión al respecto y me parece una cuestión muy interesante de cómo se autoriza un practicante no a ocupar el lugar de analista sino a ocupar el lugar de supervisor es decir cómo se produce ese pasaje cómo alguien de pronto dice yo me autorizo a ocupar el lugar de supervisor a veces esto sucede contingentemente porque un practicante que nunca ha ocupado esa función un buen día recibe una demanda de supervisión y ante esa demanda bueno pues responde según el momento de su propio análisis o de su formación aceptándola o considerando que todavía no está en condiciones esto es evidentemente un tema que no he desarrollado y que es muy interesante porque creo que no hay verdaderamente un trabajo no hay una bibliografía no se ha hecho un trabajo exhaustivo mínimamente exhaustivo de cómo se autoriza un analista a ocupar el lugar del supervisor ¿cuándo podemos decir pregunta María Juana Piña Ramírez ¿cuándo podemos decir que un analista ya no tiene que recurrir a la supervisión? no lo podemos decir nunca es lo que he tratado de expresar ese acceso a un estado de la práctica o de la experiencia en donde ya no tiene que recurrir a la supervisión no existe nunca o sea es absolutamente imposible que alguien pueda practicar el análisis y que a pesar de llevar haciéndolo decenas de años no se encuentre con que efectivamente como dice Lacan se vea sobrepasado en su acto se podría decir que al tener pregunta Mario Beto un buen análisis propio no habría necesidad de tener supervisiones no de ninguna manera la supervisión es un espacio donde por supuesto hay una hay un vaso comunicante entre el análisis y la supervisión es decir en determinado momento alguien en una sesión analítica un practicante en su propio análisis puede comentar algo con el analista respecto a un caso que le preocupa y hacerlo desde el lugar de la posición de sujeto pero eso no sustituye a lo que es la función de la supervisión que es insisto un espacio que se debe mantener al respecto debo decir que bueno siempre también surge esta cuestión ¿qué es mejor? ¿supervisar con el propio analista o supervisar con un analista distinto? bueno tampoco hay una respuesta única al respecto yo creo que eso depende mucho de cada caso del momento en el que el practicante se encuentra en su análisis y en su relación con la praxis o sea que no hay una regla al respecto que indique si es mejor una cosa o la otra Silvia Guiso me gustaría saber más sobre la relación entre deseo del analista y la supervisión bueno me parece que la supervisión es precisamente junto con lo que es el análisis el propio análisis la supervisión es también un lugar en donde se tiene que de alguna manera calibrar la posición del analista en relación a lo que llamamos el deseo del analista que es lo que en definitiva quizás sea la más importante de la supervisión la función de la supervisión es que el analista pueda resituarse en relación a su posición de deseo pero no de su deseo subjetivo su deseo como sujeto del inconsciente sino eso que debe encarnar para el analizante ocupando efectivamente ese lugar de semblante que hace que el analizante encuentre en el analista el lugar apropiado para formularse la pregunta respecto a su deseo el 12 obscuridad bueno supongo que este es un un seudónimo dulce oscuridad pregunta algo en relación a la angustia del practicante en supervisión bueno creo que de alguna manera ya he aludido a eso cuando hablé de la resistencia a supervisar efectivamente siempre hay una dimensión de la angustia cuando alguien tiene que ante otro dar cuenta de su práctica no nos olvidemos de todas maneras de que dar cuenta ante el supervisor de la propia práctica no es más que una manera de confrontarse uno mismo con su propia práctica es decir que a través del otro que el supervisor encarna finalmente es 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 ante nosotros mismos que entregamos y confesamos por así decir lo que hacemos en la práctica por eso me parece que la angustia no es por lo que el supervisor nos va a decir o no nos va o va a dejar de decirnos la angustia tiene que ver con efectivamente eso que se despierta con ese interrogante que nosotros mismos se despierta bueno Ana Verónica pregunta qué referencias respecto al tema bueno a ver la bibliografía es es inmensa al al respecto o sea que bueno es cuestión de bueno buscar un poquito sobre el tema de la supervisión hay muchísimas hay muchísimo hay no hay mucho como les dije ni en la obra de Freud ni en la obra de Lacan pero si debo recomendarles dos lecturas que son muy interesantes una es la correspondencia entre Freud y Eduardo Weiss escrito W E I S Eduardo Weiss es el italiano que introdujo el psicoanálisis en Italia en la ciudad de Trieste tuvo alguna experiencia muy breve de análisis con Freud ustedes saben que en esa época la gente no hacía un análisis como después se estableció a lo mejor hacía unas pocas sesiones y ya se autorizaba como analista así funcionaban las cosas bueno la correspondencia de Freud con Edward Weiss que está traducido al castellano no recuerdo ahora en qué editorial es una correspondencia es una correspondencia que se trataba fundamentalmente de eso de supervisión Weiss vivía en Italia Freud en Austria y se intercambiaban cartas no había correo electrónico cartas y toda la correspondencia es maravillosa para apreciar cómo trabajaba Freud como supervisor y hay otra experiencia semejante de Weissbanger que también supervisó con Freud en forma epistolar es una correspondencia que también ha aparecido en castellano y yo recomiendo porque bueno es verdaderamente por así decirlo son las experiencias fundadoras donde uno ve a Freud en acción ¿no? como supervisor Caterin Moila ¿cualquier colega puede ser supervisor? bueno a ver eso en principio sí no hay una razón por la que un colega no pueda ser supervisor siempre y cuando se cumplan dos condiciones primero que ese colega se haya autorizado a sí mismo como supervisor y que la persona que va a supervisar con él bueno tenga una transferencia porque obviamente está clarísimo que la relación entre el supervisante y el supervisor es una relación es una relación de transferencia es decir uno no supervisa como cualquiera supervisa con alguien a quien se le supone un saber aunque la respuesta como he dicho del supervisor no sea o no deba ser una respuesta que se formule en términos de saber he escuchado casos dice Carolina Moreno donde llevan análisis y supervisión con un mismo analista esto tiene implicaciones en la relación analista analizante bueno me he referido hace un momento a eso hay casos en los que efectivamente se supervisa y si uno se analiza con la misma persona hay casos en que no es así a veces sucede por ejemplo que alguien que se analiza con un analista y supervisa también con ese mismo analista en determinado momento el analista puede hacer y esto puede ser efectivamente algo que tiene el estatuto de una interpretación decirle bueno a partir de ahora búsquese usted otra persona con quien supervisar por eso son momentos de la cura por supuesto que tiene implicaciones analizarse y supervisar con la misma persona pero esas implicaciones no necesariamente tienen un carácter negativo puede ser todo lo contrario eso insisto depende de de cada caso a veces una de las razones por las que alguien quiere supervisar con el propio analista tiene que ver con evidentemente algo que tiene que ver con el sentimiento del pudor es decir de la inquietud del efecto de división o de angustia que para alguien puede suponer dirigirse a otro que no es el propio analista que después de todo con el cual ya se ha establecido una cierta confianza y a veces el practicante se puede sentir por decirlo así como un poco más protegido más resguardado en el espacio de su propio analista ay perdón me ha sucedido lo que le dije antes es que de pronto se me mueve el chat y pumba alguien decía estoy perdido ah sí aquí aquí he recuperado Ivette Sánchez ¿qué elementos se deberían llevar para supervisar? estoy como estudiante gracias ¿qué elementos se deberían llevar para supervisar? bueno a ver todo aquello que suponga voy a decirlo en los términos más coloquiales todo aquello que suponga un conflicto para el practicante es es tema es emotivo ahora quizás estoy a ver ahora estoy repensando quizás Ivette lo que me estás preguntando es ¿qué es lo que uno tiene? no tanto cuál es el motivo por el cual uno tiene que supervisar o llevar un caso sino ¿qué es lo que tiene que relatar? ¿qué es lo que tiene que contar en una supervisión? me parece que quizás tu pregunta tiene que ver con eso bueno a ver tampoco hay una regla la gente supervisa de maneras muy variadas en eso por supuesto también se ve algo de la posición subjetiva del practicante hay gente que trae el caso escrito totalmente preparado hay gente que trae notas de cada una de las sesiones y quiere en la supervisión leer una sesión la siguiente la siguiente leer diez sesiones ¿no? otros que por el contrario bueno se dejan dejan un poco librados a lo que la asociación libre espontánea del momento yo creo que yo como supervisor respeto el estilo que cada uno tiene de traer evidentemente hay gente que se prepara mucho estructura muchísimo la presentación del caso me parece que con el paso del tiempo un efecto positivo para mí digamos de las personas que supervisan conmigo es cuando yo puedo percibir que hay un efecto de síntesis un efecto de reducción cuando la gente ya no tiene necesidad de contar toda la historia del caso desde los sus desde la prehistoria hacia el presente cuando es capaz de de una manera sintética relatar lo esencial del caso pero bueno eso es algo que se va adquiriendo bueno fundamentalmente con el propio análisis es decir de la misma manera que el decir de un analizante va cambiando a medida que avanza en su análisis es decir que va modificándose esa tendencia que suele aparecer al comienzo que es hablar de una manera podríamos decir un poco anecdótica la necesidad del analizante de contar lo que le ha pasado en la semana con toda clase de anécdotas de pelos y señales eso vamos viendo que evidentemente también con la maniobra del analista es algo que se va modificando y por lo tanto el decir cambia los enunciados ya no son kilométricos eternos sino que bueno como efecto de ciertas puntuaciones cortes que hace el analista de alguna manera va modelando el modo de decir del analizante lo mismo sucede en las supervisiones es decir para mí un bueno un signo de que efectivamente alguien va avanzando en su práctica es el hecho de que puede traer a la supervisión la problemática concreta que lo motiva y no necesita más que proporcionar bueno una serie de datos muy muy concretos muy sintéticos para poder situar al supervisor en la situación y formular la pregunta concreta y como esto es bueno algo que transmito en relación a lo que es la práctica como supervisor creo que una cuestión fundamental una supervisión tiene algo que se parece un poquito un poquito a lo que son las entrevistas preliminares de una demanda de análisis en las entrevistas preliminares nosotros bueno evaluamos una serie de cosas tratamos de calibrar una serie de cuestiones una de ellas es bueno qué ha venido a buscar qué es lo que ha motivado la demanda de análisis hay una demanda en general como saben una demanda del orden de la conciencia y después está la demanda inconsciente algo de eso se tiene que producir en la supervisión es decir es preciso captar bueno por qué la persona nos ha venido a contar ese caso qué está qué lo mueve a hablar de ese caso qué le preocupa qué es lo que no va en ese caso es algo que le preocupa que observa en el paciente hay algo que observa en sí mismo bueno me parece que es fundamental que a veces mucho más que ocuparse de una dilucidación del caso una supervisión a veces cumple muy bien muy exitosamente su función cuando la persona que trae el caso puede captar efectivamente qué es aquello que verdaderamente lo ha llevado a hablar de ese caso bien si la Pilar del Carmen Santoyo dice si la supervisión llega a conmover algo de la posición del practicante qué pasa del lado del analista que supervisa uff uy eso sí que es una es una pregunta verdaderamente muy interesante mira Pilar debo decirte que al respecto lo que comenté antes a pesar de la importancia que tiene el tema de la supervisión no hay mucha no solamente que no hay en la en la orientación lacaniana una doctrina de la supervisión hay pocos poco en la obra de Lacan sino que a pesar de que siempre en las comunidades analíticas en las instituciones se habla de la importancia de la supervisión hay temas que no se han tratado mucho tu pregunta por ejemplo es muy interesante ¿no? es decir ¿qué le pasa al supervisor en su práctica? ¿qué experimenta? ¿qué le ocurre? ¿qué sucede? bueno esta es una pregunta muy compleja no puedo elaborar algo muy pero debo recordarte algo que dije en mi exposición y es que para que la supervisión cumpla con la función que debe tener es preciso que como resultado de la supervisión o que la supervisión no contribuya no contribuya a alimentar la idea de que hay un saber totalizador es decir la idea de que a medida que yo superviso voy a ir sabiendo cada vez más por lo tanto es importante que el analista no ceda la tentación de ocupar de identificarse al sujeto supuesto saber porque claro que hay una transferencia por parte de la persona que supervisa uno supervisa si uno no le supone un saber al supervisor no va a supervisar de la misma manera que no va a ir a analizarse con alguien a quien no se le supone un saber lo importante es que del mismo modo en que el analista en el acto analítico tiene que producir todo el tiempo una destitución de el sujeto supuesto saber debe destituirse como sujeto supuesto saber de la misma manera eso se tiene que producir en la supervisión es decir que el analista no puede no debería identificarse con el lugar del sujeto que sabe por ejemplo que sabe lo que sucede con el caso del analizante a ver no voy tampoco a obviar la cuestión de que efectivamente bueno ocupando una posición tercera bien es verdad que a veces podemos escuchar en el relato del analizante eso es algo que a la can siempre le maravilló ¿no? ¿cómo puede ser que uno pueda decir alguna cosa que produzca un efecto en una persona a la que nosotros no hemos visto? puesto que evidentemente el analista el practicante nos habla de alguien que nosotros solamente conocemos a través del relato de la persona que viene a supervisar sin embargo el supervisor a veces dice alguna cosa que produce evidentemente algo en el supervisante que como consecuencia por elevación por así decirlo produce un efecto en el caso del que se ha hablado a la can siempre le maravilló eso le parecía algo que es verdaderamente casi misterioso alguien podría dice Valentina Carozzi alguien podría decirnos que el dispositivo mismo de la supervisión clínica infantiliza a los supervisantes a menos que el dispositivo se establezca como coevaluación bueno a ver no me parece que la supervisión infantilice a los supervisantes me parece que la supervisión está pensada precisamente para contrariar el fantasma de omnipotencia en el en el supervisante no no se trata de de que supervisar implique colocarse en una posición infantil que algo así pueda ocurrir en algunos casos bueno eso ya puede depender de el modo en que se sitúa la persona que supervisa o también puede ocurrir que algún supervisor adopte una posición que efectivamente convierta o infantilice a quien trae su práctica pero bueno debo decir que a mí me parece que ese tipo de efectos en general raramente se produce no 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 me parece que sí es importante en todo caso no lo voy a tratar en términos de infantilización pero sí me parece que es muy importante que es algo que no he desarrollado pero que también se puede plantear y es que salvo en casos así excepcionales hay momentos en donde a veces el supervisor tiene que hacer algo pero en una supervisión no se trata de decirle al análisis al practicante lo que tiene que hacer qué diferencia pregunta valeria sarmiento qué diferencia tiene una supervisión y un análisis didáctico bueno a ver el análisis didáctico es el análisis de alguien que o bien ya está ejerciendo la práctica analítica o que inicia un análisis con la perspectiva de convertirse en psicoanalista el análisis didáctico puede transcurrir enteramente sin que el analizante todavía haya iniciado su propia práctica como analista por lo tanto la supervisión es algo que no se produce hasta tanto alguien que está en un análisis didáctico llamado didáctico no llega el momento en el que se autoriza comienza a tomar casos y por lo tanto necesitará un lugar un espacio donde poder pensar alguna cuestión bueno Celeste Castorena cada cuánto se tiene que supervisar los casos bueno ahí está la cuestión no hay un cada cuánto no hay una regla eso está precisamente la dimensión ética de la supervisión se demuestra entre otras cosas por el hecho de que la institución orientada por la enseñanza de Lacan es decir la escuela no establece una frecuencia ¿no? lo deja librado evidentemente a la responsabilidad de cada uno cada uno digamos tiene que hacerse cargo de su propia interrogación por lo tanto la frecuencia depende de eso bueno vamos a ver aquí me pregunta alguien qué diferencia hay entre control y supervisión va a ver yo personalmente utilizo el término como sinónimos no 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 creo que haya una digamos una una diferencia bueno a Lacan la palabra supervisión le le causaba un poco de gracia no se burlaba de ella aunque él no podía evitar utilizarla porque es algo que se ha impuesto tanto en la bueno en la comunidad analítica que es muy difícil quitar borrar ese él decía que más bien se trata de una super audición en todo caso pero de lo de super también le parecía un poco chistoso creo que no hay una diferencia usamos la palabra control supervisión de la de la misma manera quizás haya que admitir que efectivamente ninguno de los dos términos sea demasiado feliz pero bueno no se ha inventado otro por ahora la cana utiliza el término Carolina la cana a veces también habla de supervisión bueno aunque se ría un poco de ese término pero insisto son estas cosas que están ya tan enraizadas en la lengua analítica que son un poco difíciles de borrar bueno me parece que aunque todavía hay algunas preguntas más pero dada la hora aquí en España espero que bueno por lo menos haber podido responder a algunas me quedan otras y también confío en que lo que les he traído bueno pueda servirles digamos como un estímulo para trabajar el tema agradezco también las preguntas porque todas ellas son muy interesantes y algunas como lo he dicho efectivamente son aluden a temas que no se han trabajado mucho que no se han desarrollado por lo tanto tomo noto de ellas para yo mismo también seguir pensando bueno pues me despido entonces de ustedes no sé si voy a recuperar la visión de Arturo o bueno damos entonces por finalizada la reunión les deseo un muy feliz año de este año digamos como sabemos bastante bastante poco feliz pero que bueno que termine para todos lo mejor posible y que espero que la bueno que en no mucho tiempo pueda tener la oportunidad de volver a reunirme con ustedes muchísimas gracias a todos por estar por las preguntas y por supuesto muchísimas gracias a Joica a todo el equipo por haber contado conmigo una vez más adiós